Bueno, con relación al resultado, no tan tranquilo ni tan conforme. La idea era ganar el partido, más como se presentó desde la expulsión del jugador de Royal. La verdad que sí alcanzamos lo que nosotros queríamos, que era someter al rival a jugar a una mitad. Esto se vio también favorecido por la expulsión. Jugamos mucho tiempo intentando llegar al arco de ellos. Llegamos con profundidad, llegamos con peligro y lamentablemente no pudimos convertir para marcar una mayor diferencia que nos permitiera tener la tranquilidad para tener el control del juego. Dependería de cómo se manifestase la semana. Ya hoy día los resultados físicos de las pruebas de antropometría ya hay una mejoría importante. Entonces podría evolucionar mucho mejor esta semana y aparecer dentro de los convocados. Paolo recibió una falta fuertísima a mediados del primer tiempo, lo que le impidió jugar del todo, completar el primer tiempo al 100%. Entonces nos manifestó mucha muestra de dolor durante el entretiempo. Entonces tomamos la decisión de poder sustituirlo. Y la verdad que hoy día presentó una experiencia de tobillo. Esperemos que no sea nada de gravedad y que pueda llegar al partido el día viernes. Bueno, la U de Vinto ya lo hemos visto en partidos amistosos con Wilterman. Nos tocó analizar a Wilterman. Entonces hay un conocimiento ya del equipo. Hay muchos jugadores que han ido, principalmente equipos de Cochabamba, que han ido a reforzar a la U. y la forma de jugar que tiene, una forma que es clara. También la terminó jugando en los partidos finales del torneo anterior, cuando logra el ascenso. Entonces hay un conocimiento sobre ello y esperamos nosotros imponer nuestro juego para poder tener un buen resultado. Sí, fue un partido difícil, donde ellos con su forma, la verdad que lo complicaron bastante. Luego se vieron un poco la obligación de replegarse un poco más en el segundo tiempo, cuando tenían la diferencia de un gol y salir mucho de contraataque. Recordemos que la cancha de Sacaban no le acomoda a ninguno de los dos equipos para hacer un buen fútbol. Entonces la verdad que nosotros tomaremos su resguardo. Creemos que puede ser un partido muy similar al de Roger en cuanto al segundo tiempo. Que se cierren mucho atrás, que nos cierren los espacios, nos traten de cortar los circuitos para salir de contra y generarnos daño. Entonces para eso es lo que nosotros nos debemos preparar. Bueno, lo de Pablo era un tema que lo habíamos conversado previamente con él con relación al minutaje de los sub-20 y los partidos preparatorios cuando tuvimos con la reserva, dos partidos con Oriente. La verdad que se vio bastante bien y su rendimiento ha sido alto. Su sustitución se debe a que ha habido un jugador expulsado juvenil del equipo rival. Pablo tenía amarilla y de repente uno piensa que no son capaces los jóvenes de manejar esas circunstancias, esas situaciones y a lo mejor poder dejarnos en igualdad de condiciones. Y la idea fue media precautoria la sustitución de él. Y el ingreso de Abyssaga, un jugador que yo conocí en el 2020 con características donde alcanza mucha profundidad, donde es bueno en el duelo, es un extremo que tiene gol y gracias a Dios y por él le salieron las cosas bien ese día y pudo convertir en la primera que tuvo.